José Luis Reséndez asegura que dar vida a Don Teca ha sido un trabajo difícil, pues afirma que tiene que lidiar con emociones muy complicadas. Es un personaje que requiere de toda mi concentración y todo mi enfoque, toda mi energía. Es demasiado desgastante, tanto física como emocional y hasta psicológicamente. Es algo completamente diferente a todo lo que había hecho anteriormente. Llego a la casa rendido, pero muy satisfecho. ¿Y qué hago antes de cada escena? Aunque no quieras, meditas. Aunque nadie te haya enseñado a meditar con este personaje, yo he aprendido a meditar y ejercicios de respiración. El actor Reggio Montano señala que ha construido cada detalle de su personaje para que sea totalmente diferente a él. Es hacerle otra voz, otra postura física, otra energía, completamente distinta a la mía. Y bueno, es un viaje. Es algo bastante interesante que no todos tienen la oportunidad de disfrutar como yo lo hago, por eso vamos a esta carrera, por eso vamos a ser actor. Y bueno, es increíble. Además, José Luis reveló que no le preocupa que la gente lo desprecie por ser villano. Es muy dominante, es muy, muy dominante, tiene mucha fuerza. Y la gente sí lo llega a odiar, pero al mismo tiempo lo llegan a amar, porque le he puesto una personalidad muy atractiva, porque no solamente tiene esa parte de loco, sino que también tiene una parte de ser humano. Y de repente la saco, aunque sea muy pocas veces. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.